¡Estrella Metálica! ¿Quién lo hizo? Su amigo me lo contó todo. Quieren salvar a una damisela en peligro. Es todo lo que necesito saber para ayudarles. Déjenme ir con ustedes. ¡Estrella Metálica! Mi nombre es... ¡Zogekin! Desde chico siempre fui, tirador sensacional. Juntería de precisión. ¡Lulú, lulalá, lulú! Con la piedra de un cazador, ya voy. Ya estoy en el blanco así. ¡Y te voy! ¡Lulú, lulalá! De la isla tirador, vino este varón. ¡Lulú, lulalá! ¡Pronto huyen ya! ¡El Retirador! ¡Un hombre misterioso! ¡Aparece Sogeking!